Nihau, estamos desayunando en el restaurante Kung Fu, que está muy cerquita de nuestro hotel. Pero no hablan inglés, nada de inglés. Pero aquí nadie habla inglés. Somos los únicos extranjeros. Son los chinos, somos los únicos extranjeros. Se está desayunando pura gente de aquí. Y pues está lleno el restaurante. Son como las nueve y media de la mañana. Lo que pedimos, con señas y como pudimos, fue... Bueno, el té nos lo dieron. Son diferentes tipos de té. Son tres diferentes. Hay uno que es como té negro, un té más claro y otro té. Después, bueno, la salsa de soya, la todos nos pusieron. Esto sí lo pedimos. Es una tortita de arroz con carne. La pedimos porque venía en el menú con frutos y así. Este es con pollo, igual. Este es un postre, que son rollitos con mango adentro. Este nos lo trajeron, no lo pedimos, pero nos lo trajeron. Tiene consistencia como si fuera de gelatina y adentro trae camarón. Este está medio raro. Este es arroz. Arroz con puerco. O sea, creo que está bueno. Son unas bolitas de camarón. Y es huevo, huevo con carne y arroz y carne. Ok, pues ahorita vamos a comer y hacemos un video después de este para ver qué tal estuvo. Nos vemos. Digan adiós a la cámara. Ya terminamos de comer. No dejamos nada, todo se acabó. Adrián sí dejó, un jote o no sé qué es. Todo muy rico, también el té. Bueno, hay un té negro que es un poco amargo, pero pues así es. Estuvo muy bueno la comida. Unos rollitos de mango tenían poco. Están muy buenos. Esta es la cuenta que nos trajeron. Viene en chino, cantonés. No se le entiende a nada. Y bueno, vienen los precios. Comimos por solamente $137 dólares concordenses, que son como $200 pesos mexicanos. Comimos los cuatro, ya con postre, con todo. Es todo muy rico. Y bueno, ya nos vamos a ver al Buda más grande del mundo al aire libre. Bye. Estamos en la estación de North Point de Hong Kong. Y vamos a tomar unos poletes de metro. Estamos aquí en North Point y vamos a seguir a Tung Tung. Y lo que haces es seleccionas a dónde vas. Aparece aquí en la pantalla. Y le dices, ¿no? ¿Qué es lo que? Cuatro. Mete su dinero. Me faltan $4 dólares concordenses. Dos de dos. Vamos a ponerla en el agua. Y ya te... ya. Y ya estoy listo. Y el recorrido que vamos a hacer es desde la North Point, nos vamos a ir, vamos a transbordar en la central para agarrar la naranja hasta Barranca del Muerto. Ah, no, ¿verdad? Hasta Tung Tung. Y ahí vamos a caminar para agarrar el cable car que nos va a llevar al Budota. Reportamos para Taka Taka Trip. Mauricio Tomás. Y Mauricio Salazar. ¡Sí! Se va a llevar la agenda con un espacio corta credencial y además trae las estaciones de Metro, North Point, Quarry Bay, Lamp Team, Taiko y en el ojo solo $10 pesos. $10 pesos le vale, $10 pesos le cuesta. Trae todas las estaciones. Trae todas las estaciones, línea azul, línea azul, línea morada, línea verde, solo le vale $10 pesos. Trae la línea del Air Force Express, el Hong Kong, Hong Kong Kiss. Está bueno, ya está bien. Aquí estamos en el metro. Esta es una banda, uno camines, teléfono, tu cuesta. Esto es lo que desayunamos hoy, esto es lo que desayunamos, tienen camarón adentro. Este es el Buda de Lan Tau, ya estamos aquí en la estación y caminamos para tomar el teleférico. Estamos aquí, el teleférico es acá, pero resulta que a partir del 2 de septiembre no funciona durante dos semanas hasta el siguiente domingo. Nos quedamos con ganas de subir a ver al Buda y una de las atracciones principales era el teleférico, porque tiene el piso de cristal y todo es de cristal y pues vas viendo las montañas. Este es uno de los atractivos de aquí, necesitamos listas porque no pudimos subir, pero vamos a ir de shopping a Kaulong. Lo que nos iba a costar este tour, nos lo vamos a gastar de shopping. Nos ofrecieron irnos en un camión, pero como dice Mari, la verdad es que lo que nos llamaba la atención era irnos en este, que era un carrito de todo de cristal. Entonces, pues no se pudo, así es que ni modo, nos vamos a Kaulong a gastarnos el dinero. Adiós. 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 A ver Mau, ¿qué tal? ¿Qué compraste? Un mango o ley, un mango o ley, un mango o ley, un mango o ley, mira si te lo da cerrado. Mango o ley, mira que casi cerradito. 16 dólares. 17 dólares. 18 dólares. 19 dólares. 18 dólares. 18 dólares. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ya llegamos? En 60 segundos. Si me siento en lo alto, si me siento en lo alto tú. Y estamos sobre todos estos edificios, es una maqueta y este es el otro edificio muy alto de Hong Kong. Esta es una maqueta y este es el otro edificio. No te vamos a regresar. Y bueno, esta es la vista desde el piso 100 del Sky 100. Aquí en Hong Kong, la isla de Hong Kong se ve enfrente. Y de este lado tenemos a Kaolong. El parque que se ve ahí era el antiguo Kaolong, que era una ciudad china, que tenía la densidad de población más alta del mundo. La verdad, la vista es impresionante. Y bueno, voy a dar una vuelta a ver qué más vemos. Bye. Ahí se ve un túnel que viene de la isla de Hong Kong y donde salen todos los carros para este lado, como la tierra firme, la península. Aquí se ven muchísimos barcos también y otras islas. Unos edificios en Hong Kong. Estamos en un mapa interactivo de Hong Kong, aquí en el Sky 100. Mao está interactuando con este mapa, con un touch screen y este es el aeropuerto. Todo esto es artificial, bueno, una mitad, dos islas las unieron, hicieron el aeropuerto. Puedes hacerle zoom al mapa, es una pantalla, lo vas moviendo y ves las principales atracciones de Hong Kong. Vamos a buscar nuestro hotel. Enseñales dónde estamos. Nosotros. Aquí es donde está toda Hong Kong. Este es Kowloon. Ahora estamos. Nosotros estamos aquí, en este edificio. Y nuestro hotel está en nuestra parte de North Point. Les vamos a enseñar, vamos a hacerle zoom. North Point. Ahí está, eso es todo el zoom que me da. Y nuestro hotel es este de aquí, ahí. Donde está ese, ese es el árbol de ahí, ese es nuestro hotel. Ese es nuestro hotel. Y si le hacemos zoom out. Ahí va. Aquí está todo el chalet. Aquí está todo el chalet, aquí. No, es donde estamos ahorita. Ni hao. Estamos en el piso 100 del Sky 100 en Hong Kong, es el cuarto edificio más alto del mundo, con 498 metros, tiene 100 pisos y te da toda una vista 360 de Hong Kong y Kowloon. Esta es una maqueta donde viene la isla de Hong Kong y la península de Kowloon, estamos en un túnel en donde pusieron esta maquetita para que veas los edificios y todo lo que tiene la ciudad, y nosotros estamos aquí, en este, en el mirador de este edificio, que es un centro de negocios, hay bancos también, hay cinco bancos. Este es otro edificio también de los más altos, pero estamos en el que todavía es más alto que este. Y bueno, con esto, en este lugar nos vamos a despedir de Hong Kong, mañana salimos a Tokio, pero antes de eso vamos a ver ahorita el show de luces, desde aquí, desde el piso 100. Bye. Chau.